¡Suscríbete al canal! El ninja, ¿eh? No te ríes, porque... ¡Suscríbete al canal! 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 Hay problemas técnicos, ya que a alguien se le ocurrió poner el Station Omega Así que tendremos caras aquí Disculpen los problemas técnicos aquí muchachos ¿Hay camadas para nosotros? No Y empecemos el match muchachos Yo creo que este match va a ser un Un duelo de paciencia Ya que los dos tienen que Saber acercarse a su contrincante Y hacer espacio al mismo tiempo Vamos a ver quién va a ser más capaz de eso Cindy está empezando a sacar ventaja De los porcentajes Voy a decirles que Sato Ha sido un jugador Que ha mejorado demasiado De forma exponencial últimamente Creo que vamos a poder verlo En este duelo Así que Uno de mis input de Cindy Tiene que tener cuidado con esos Counters, porque si no ¡Oh! Un error de Sato No calculó bien su recuperación Se está exponiendo mucho Sato Está perdiendo la paciencia Algo que había trabajado Muy bien últimamente Sato tenía una paciencia Muy, pero muy, pero muy, muy mala Pero poco a poco le iba mejorando Bastante Están la jugada en el neutral Sin embargo Uy tiene que aprovechar Esa ventaja que tiene Ese error de Sato Puede costarle el juego Entonces Si no se le saca la vida pronto Ese porcentaje va a subir Ese porcentaje va a subir Disculpen eso Hay un perro aquí en el cuarto Al parecer Jajaja 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 Uh, buena Por cierto, creo que voy a omitir mi nombre Ya que es la primera vez que estoy narrando Y sé que estoy narrando muy mal Voy a omitir mi nombre Jajaja Por el bien de mi integridad personal Jajaja Mmm Sindin aprovechó ese Uy Stock para Sato Muy bien Todavía puede recuperarse Tal vez la volte y Y hay un milagro Ya que hizo un error muy, muy, muy fatal Jajaja En unos momentos va a venir mi compañero van a hacerme segunda Ya que estaba jugando hace rato Porque si los necesito Mucho, demasiado Jajaja Sato se esta recuperando Esta Generandole muy buen porcentaje a Sindin Y si le alcanza a leerla Lo suficientemente bien Va a poder quitarle esta Sin embargo se tiene que cuidar muy bien Porque esta muy alto de porcentaje Muy bien, y aqui viene mi compañero Val Hacerme segura Hola, hola, que tal Ya estamos aqui de regreso Estoy junto con Aero Estamos en... Que, Val ¿0-0 todavía? Si, ese primer juego Ok, primer juego Acá va a aplicar un muy buen Uy Un buen smash se llamó Es esto De maravillado Muy bien, muchachos Muy bien Se cambia el tuyo ¿Qué es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? Si, ya se Echa tu puta No salí de pulga, escúchate como todo Yo tampoco, yo tampoco Yo tampoco Tecnicamente de esa manera tendría que escucharse un poco mejor Ya con el micro Ahorita de todos modos hacemos la prueba Acaba de cambiar Fue como el counterpeak que hizo Sato Uy, me intercambio de parte de los B Estaba haciendo bastante daño Sato con esos limones Puros limonazos ¿Cómo se llama? ¿Métanme ahí? Es que en Black ¡Ale cierro! ¡Ale cierro de nieve! Fue así sencillo Precisión Y ahorita está causando muchísimo Esa acción Esos limonchitos Y todo lo lanzable de Mega Man Es que a ver qué tal puede reaccionar Sink por parte de esto Pero vemos que le está parando todo al Shai Bae Y todo eso como Muy bien, seguimos Bueno, a ver si ya es Puedo incomodar a Sink Esa Hiden Blade se quedó ahí abajo Un buen back air por parte de Sato Teniendo bastante control ya del escenario Qué buena emoción Por parte de Sink Se vio bastante bien Qué buen Saitu Bien clavado Está muy tenso Claro, está muy peligroso Uy, se le llevó con un OP Oye, qué buena onda Por parte de Sink Y está cosa de nada Sink de poder matar a Mega Man Con ese Rage podría con cualquier cosa Matarlo Y ahí es Arriba Y pum Y pum Mega Man Mega Man Y pum 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 Y que buena clavada. Por parte de Sato. Está cumpliendo bastante chido con su campeotra. Esperando la oportunidad de que pueda pasar. También es bastante responsable. Que buen side vi por parte de Sin otra vez. Volvemos al neutral game. Lo damos a distancia. Tiene muchísimo. Que buen dash. Volvió a hacer el suelo. Incomodando con ese lip shield. Sato. Un segundo por favor. Un segundo por favor. No. 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 Probablemente el que es hoy de la saga no pasa de su segundo juego, así que a ver qué tal. Ahorita nos vemos.